¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer segmento deportivo de PrensaLibre.com y Todo Deportes cuando son las 14 horas. Este sábado se llevó a cabo la sexta etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala con punto inicial en Quetzaltenango y de llegada en Totonicapán. El colombiano Álvaro Duarte consiguió su doblete en la vuelta al imponerse este sábado en la sexta etapa, mientras que el costarricense Román Villalobos le arrebató el liderato al guatemalteco Manuel Rodas. Rodas bajó a la posición número 9 de la tabla general. El Real Madrid amplió su ventaja como líder del campeonato español al ganar 3-1 a Las Palmas en el Santiago Bernabéu con un nuevo gol del portugués Cristiano Ronaldo. Con este resultado el equipo blanco se distancia a tres puntos del Barcelona. Los locales sentenciaron en la primera parte en el arranque, al minuto 4, Isco hizo el 1-0 y luego Ronaldo amplió la ventaja al minuto 14. Las Palmas se acercó por medio de Hernán Santana al 38, pero Yesé, ante el equipo de su isla natal, logró el definitivo 3-1 al minuto 43. En la Premier League inglesa, Liverpool venció este sábado en la casa del Chelsea 3-1 gracias a un doblete de brasileño Felipe Coutinho y deja al técnico portugués José Mourinho en la cuerda floja, mientras que Manchester City y Arsenal ganaron y siguen empatados en lo alto de la tabla tras sus duelos de la onceava jornada en la Premier League. Aún así fueron los Blues quienes golpearon primero con un gol de cabeza del brasileño Ramírez al minuto 4, pero el doblete de Coutinho y el tanto final de Penteke certificaron la primera victoria del técnico alemán Jürgen Klopp. Nueva Zelanda entró en la historia del rugby al lograr su segundo título mundial consecutivo, algo que no había logrado nadie antes. La generación dorada de Dan Carter y Richie Macau, que se despedían en este partido de la camiseta de los All Blacks, aunque el capitán todavía duda quién ha asegurado un lugar en la leyenda de este deporte, con dos títulos mundiales seguidos. Esta fue la información deportiva hasta el momento, recuerde seguirnos en nuestras plataformas de Facebook como Tododeportes y Twitter como Tododeportes-pl.